Cuando Justin Bieber estaba en su momento más alto de la fama, llegó a los medios una noticia que sorprendió a muchos. El cantante había detenido una de sus giras por el mundo para dedicarse a buscar de Dios y asistir a la iglesia. De inmediato se difundió la noticia de que había comenzado una relación con Cristo. La iglesia a la que asistía era Hillsong, New York City, una mega iglesia pastoreada por Carl Lenz, un pastor mediático que no lucía como un ministro común. Justin hizo una amistad con Carl Lenz más profunda y cercana que cualquier miembro de la iglesia que haya tenido más tiempo asistiendo. Lenz no era un pastor tan tradicional, no solo porque le gustaba exhibir sus tatuajes y usar ropa muy ajustada para exhibir sus músculos. También visitaba bares con Justin Bieber para divertirse y tomarse algunos tragos. De un momento a otro, Carl Lenz ya no era solo conocido como pastor de Hillsong, sino como el pastor de Justin Bieber y su iglesia adquirió más atención de los medios y de otros famosos debido a la asistencia de Bieber. Ambos parecían inseparables y hasta se mostraban bastante cariñosos en público. A raíz de esto, Justin comenzó a hacerse miembro de la iglesia, hasta fue bautizado por Carl Lenz e incluso llegó a tener participación y asistencia en eventos realizados por Hillsong. Todo parecía indicar que Justin Bieber había llegado a la iglesia perfecta en la que muchos jóvenes desearían estar. Un gran escenario ambientado con música de rock y luces y un pastor que parecía una estrella de Hollywood con ropa de moda y con mensajes motivacionales. Pero tiempo después, el cantante sorprendió a muchos anunciando que ya no pertenecía a Hillsong. Por cierto, Hillsong no es mi iglesia. Para claridad, yo soy parte de Church Home, escribió Justin. ¿De verdad Justin decidió abandonar la iglesia de sus sueños, donde era como el niño mimado del pastor? Para algunos, pudo ser muy raro que Justin haya tomado esa decisión. ¿Por qué el cantante decidió hacer un comunicado desligándose de Hillsong, cuando poco tiempo atrás era un inseparable amigo del pastor? Esas declaraciones de Bieber las hizo poco tiempo después de que se haya revelado la oscura vida de Carl Lenz, el pastor principal de Hillsong, New York City. Este pastor ya enfrentaba cuestionamientos por la excentricidad de su estilo de vida. Se enfocaba más en parecer una estrella de rock que en ser un modelo de Cristo para su iglesia. Queriendo romper el esquema del pastor tradicional, se permitió muchos excesos que luego le pasaron factura. Pero la oscura vida del pastor comenzó a salir en los medios cuando los medios publicaron una relación sexual que había tenido con una modelo. Esto hizo que el pastor hiciera un comunicado revelando que había sido despedido de Hillsong por ser infiel a su esposa. Pero Carl Lenz no dijo toda la verdad en su comunicado. Se descubrió que adoptó una identidad falsa con el fin de que la modelo con la que estaba saliendo no descubriera que era pastor de una mega iglesia. Pero no pudo sostener por mucho tiempo su cadena de mentiras. A raíz de todo esto, los líderes globales de Hillsong hicieron una investigación donde se revelaron más cosas del pastor. Según el New York Times, Lenz había creado un esquema de constantes mentiras en Hillsong, incluso se le acusa de haber abusado de personas. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir muchas quejas de los asistentes de que Lenz era un pastor que estaba más concentrado en estar cerca con los famosos que asistían a la iglesia y que incluso los miembros comunes se sentían abandonados. Es en este escenario que Justin aclara que ya no pertenece a Hillsong. Algunos medios sostienen que el cantante abandonó la iglesia en medio del gran escándalo del pastor Carl Lenz. Y es aquí cuando tenemos una importante reflexión. Hoy día abundan las iglesias donde los pastores quieren ser más motivadores y creadores de entretenimiento, donde importa más la música espectacular y las luces que la predicación del evangelio. Iglesias donde los pastores buscan ganar asistentes y no hacer discípulos verdaderos. Muchos jóvenes han sido engañados y manipulados con esta cultura, llegando a pensar que el éxito de una iglesia se mide por la cantidad de personas, la modernidad de sus pastores y las celebridades que asisten. Cuando en realidad, muchas de esas congregaciones son nubes sin agua donde el evangelio de Cristo no es predicado. Si algo nos enseña esta historia sobre Justin Bieber y Hillsong es recordar que debemos procurar asistir a iglesias donde hay verdaderos frutos de servir a Cristo, no importa lo grande o pequeña que sea la congregación, no importa que el pastor sea famoso o anónimo. Hay que huir de esos lugares donde Cristo y su evangelio no son el eje central y los pastores terminan poniéndose ellos en el centro y siendo prácticamente adorados. Si este vídeo te ha gustado te pedimos nos dejes un like y te invitamos a suscribirte a nuestro canal.